A ver, colocamos la cámara, a ver, aquí mejor, aquí palacio mejor, cállate ya, cállate, no te calles, no te calles, no te calles, sí, bueno, buenas chicos, vamos del camino mi madre y yo, saludos, hola, ¿qué tal? Vamos de yo, como digo, del camino de Arroyo Molino, ¿vale? Y bueno, vamos a visitar, no voy a decir a quién, pero vamos a visitar a un familiar, ¿vale? El caso es que vamos a pasarlo, esto es chihuay, no sé si no se dice, no, yo creo, bueno, vamos a pasarlo genial, esperemos, sí, esperemos, y bueno, que os estoy informando de todo lo que voy haciendo, ¿vale? Me he traído las cámaras, ya está otra vez, que no me cortes, cuidado con los vehículos de la derecha Al final se doy Y les estoy informando, ya no sé por dónde iba Ya, que, sí, les estoy informando de lo que vamos a hacer hoy, de momento tengo la boca como un estropajo Así que bueno, con todo lo que voy haciendo hoy os informaré y, y bueno, que paséis un buen día, chicos Bueno, chavales, pues decid que ya hemos llegado a Arroyo Molino, voy a bajar la música para que no me metan copyright, parece que no está muy de moda Se cae la cámara, que putada, bueno, pues, ahí, ahí para hacer su efecto, no, se cae Hay que subir, no va a ser este A ver, ahí parece que está perfecto Un poco más arriba, ahí Bueno, pues, no puedo encuadrar, sí, coño Pues un poco más de espacio Bueno, chavales, pues ya hemos llegado a Arroyo Molino Eh, mirad que bonito A ver, voy a intentar hacer un giro de espacio Lo más lindo posible Mirad que bonito todo Mirad, precioso, eh Bonito, bonito Es el radio de luz que entra por aquí ¿Lo veis? Bonito, bonito todo Mirad, que estoy yo Uy, el H no me esperaba Ya veis, todo es precioso Bueno Pues cuando vaya pasando cosas y tal Iré contando, tal, y bueno Chavales Que el viaje se nos ha hecho muy ameno, la verdad A ver, también ha sido pocos kilómetros Bueno, ¿cuántos han sido más o menos? 50 50 kilómetros, no hay nada Pero bueno, la verdad se me ha hecho muy ameno También se acostumbra a venir Así que chavales Espero que disfrutéis del vídeo Lo paséis bien Lo paséis bien viendo las cosas que hago Tome la tercera salida ¿Te caes o te reviento? No me tienes hasta los cojones ¿Me da bien? Desde Málaga al mundo, como diría nuestra Alamera Más o menos la pasta ¿Vale, chicos? Y ahora No sé lo que haremos, la verdad A lo mejor vamos A dar una vuelta por ahí A lo mejor vamos No sé No sé lo que haremos, la verdad Pero algo vamos a hacer seguro, chicos Así que si queréis acompañarnos Y venir con nosotros en este gran día Venid con nosotros, chicos Que os espero por el canal de YouTube, chicos Así que chicos, acompañadme Que os daremos una vuelta por el Intu Sanadu ¿Qué coño? Buah, se me está quedando sin batería Me cago en todo Estamos mi familia y yo Dando una vuelta por aquí, ¿vale? Y bueno Voy a explicar un poco por encima Antes de que se me quede sin batería Hemos comido en el muerdo de la pasta, ¿vale? Vamos a dar una vuelta por aquí Hemos ido a la ilusión Y bueno ¿Qué hay que decir? Que está siendo un buen día, chicos ¿Vale? Vamos a ir luego a ver una película de cineza Así que con batería, ¿no? Vale Vamos a ir luego a dar una vuelta de cineza A ver una película Y bueno Que está siendo un día increíble Mirad Mirad que me estás haciendo ¿Vale, chicos? Bueno Pues... ¿Qué más decir? Que espero que estoy disfrutando al máximo en el vídeo Cuando me quede sin batería Grabaré con el móvil, ¿vale? Hablé unas fotillos y eso con el móvil Para que veáis el Intu Sanadu La subedé a Instagram Y disfrutareis todos y todas De mis fotos en el Sanadu De mis vídeos en Sanadu, ¿vale, chicos? Entonces, que mis fotos y mis vídeos Sigo en batería, ¿no? Vale Ya les dije, chicos Que mis fotos y mis vídeos Iban a ser diferentes Y lo están siendo Estamos en... Como veis, mirad Para... a ver ¿Dónde puedo girar? Aquí Como veis Estamos en el Intu Sanadu Como he dicho Y bueno Estamos disfrutando la familia un poco Así que, chicos Nada más que decir Si pasa cualquier cosa curiosa Pues os lo contaré Y nada, chicos Que pronto nos vemos por el canal ¿Vale? Nada, chicos Pronto nos vemos, ¿vale? Os haré un plano general Del Intu Sanadu Cuando tenga un poco más de batería Si no lo hago con ir a otra cámara Y nada, chicos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!